Nos encontramos en la Iglesia del Calvario, aquí en Alcojuca, Puebla, y estamos con mis amigos de la rondalla. Versátil Sueño Romántico. Oye, ¿qué les parece si nos regalan un tema? Ah, sí, claro, con mucho gusto. Bueno, el siguiente tema se llama Alegres la Vida, un tema inédito de la rondalla, Versátil Sueño Romántico, y esperando que les guste. Bueno, vámonos con algo emocionante. ¿Qué pasa? Que no nos den likes. Que nos den like a nuestra página de Rancho Grupero, me está diciendo desde aquel lado la producción. Vámonos con el tema Alegres de la Vida, aquí en Alcojuca, Puebla, con la rondalla. Versátil Sueño Romántico. Vamos a escuchar el tema. Rancho Grupero, síguenos en Facebook. Esta noche quiero bailar y la vida disfrutar. Sonreír y gozar. Sonreír y gozar. Y ver alegre a mi alrededor, que me llena de emoción, solo con una canción. Quiero todo el mundo alegre, escuchando esta canción. Quiero todo el mundo alegre, escuchando esta canción. Alegre a mi alrededor, que me llena de emoción. Alegre a mi alrededor, que me llena de emoción, solo con una canción. Alegre a mi alrededor, que me llena de emoción. Alegre a mi alrededor, que me llena de emoción. Alegre a mi alrededor, que me llena de emoción. Alegre a mi alrededor, que me llena de emoción. Alegre a mi alrededor, que me llena de emoción. Alegre a mi alrededor, que me llena de emoción. Alegre a mi alrededor, que me llena de emoción. ¡Suscríbete al canal!